Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece, treasure cruise para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas noticias que tenemos del TM y también sobre el nuevo wiper que también llega por este TM de versión free to play. Las noticias son otra vez cambios en el TM, parece que ya cada pocos TM vuelven a cambiar y cambiar. Estos cambios pues son buenos, son cambios buenos en principio, habrá que ver como siempre, cogerlo con pinza o sea lo que sea, porque ya sabéis que Bandai es doble cara, igual te parece que es muy bueno y al final es justo lo contrario, no sé. El TM empieza en cuatro días así que lo veremos. Como siempre ya sabéis que si os gusta el contenido podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal, seguirme en Twitter, seguirme en Twitch y si queréis también pues entrar al canal de Discord que lo tenéis en el enlace en la descripción para ver todas estas traducciones que hace Adria, así que también muchas gracias Adria y desde aquí como siempre por las traducciones. Así que nada, vamos a empezar, va a ser un vídeo cortillo, no hay mucho que hablar pero es que es eso, un anuncio importante referente a los puntos de TM. Los pájaros en donde ocurría la aparición del ambush y el boost de puntos al vencerlos será eliminado y sólo aparecerán los mapas bonus en lugar de aparecer en todos los mapas. Los mapas bonus para quien no lo sepa pues cada X runes creo que eran 4 o 5 runes, no sé si eran más todavía, creo que eran 4 o 5. Pues te salió un mapa bonus que solía ser todo monedas por un lado, todos cofres por otro lado, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin más. Para compensar la pérdida del mismo ya que este es el que daba boost de puntos y stats al vencerlo, lo siguiente se verá incrementado. Tendremos incremento de puntos que se consiguen alrededor del mapa y un puntos totales que se consiguen con todas las batallas, de forma que esto incluye los minibosses, bosses y etcétera. Así que en principio, por lo dicho, debería ser un cambio bueno, hay que tener en cuenta que al haber desaparecido los pájaros y el ambush, pues obviamente, el tiempo que tiene que llevarte cada run debería ser bastante menos, porque los pájaros, de verdad, ocupan mucho tiempo entre que gira el ambush, entre que se mueve el barco y después el pájaro se tira media hora con la tontería de Treasure y empieza a hablar y sale el pájaro y después se mueve el personaje de la invasión, después se vuelve a mover y tiene que romper una roca, que bueno, eso creo que ya lo quitaron, y después se vuelve a mover y se te acerca, o sea, es un coñazo. Y realmente, aunque sean unos minutos, bueno, no sé si unos minutos, pero igual a los unos minutos sí que te quitan, no lo sé, pero algo es algo, ¿vale? O sea, en esa parte está bien. Habrá que ver la cantidad de puntos que te van a dar, en plan, si el boost es el mismo que te daba el pájaro o incluso mayor que antes, porque no sé si nos estamos acordando, bueno, para la gente que no se acuerde, vaya, o que no jugaba antes, que antes en el TM, pues los puntos que nos daban en la global eran mayores y cada vez, bueno, el incremento también de puntos que hacías por cada run, o sea, cada vez que hacías una run, te sumaban más puntos y los boosts estaban más puntos, pues antes era mayor. Después llegó un día que lo disminuyeron y pues ahí empezó el caos, yo creo, ¿no? Seguramente empezará antes, pero bueno. También, pues eso, el TM de Wiper empieza el 18 de enero hasta el 22 de enero a las 3. Es que no sé por qué ponen... Para empezar, este TM empieza muy tarde. Empieza un 18, o sea, es muy tarde. Lo normal en las dos semanas últimas de mes ya suele empezar información de Kizuna, voces de... o sea, sugo de Kizuna y después para la semana siguiente, pues ya por esa semana ya misma, la semana del 18 al 20 y pico, que ya son las últimas, igual ya hay Kizuna. Y ahora es lo contrario. No sé si es que lo han hecho a propósito o no lo han hecho a propósito, como siempre, lo ponen en el peor día de la semana. O sea, lo tienen que poner en un miércoles. El día decía 8K y miércoles aquí en España. Es horrible, o sea, al final... no sé, es que de miércoles a 22, que es hasta el domingo, o sea, no sé. Que sí que puedes jugar el viernes hoy y domingo, pero así, no sé, no... Pero bueno, está bien, está bien. No está la tambal. Calaveras de Roger se dará un total de dos calaveras por el Legend de Roger en los siguientes puntos. 1,5 millones la primera calavera y la 3 millones la segunda. Hay que tener en cuenta que en total vamos a tener una cantidad de cinco calaveras, habiendo hecho el Blitz Battle, habiendo hecho el evento de tortugas y habiendo hecho el Garchalem, el Garchalem no, el Grand Party. En total serán cinco, pero dijeron que van a dar un total de siete. Entonces, en caso de que no consigáis estas dos DTM o en caso de que os haya saltado alguna de las anteriores mencionadas, no debería pasar nada. Obviamente, si os habéis saltado tres, pues sí que debe pasar, porque os vais a quedar sí o sí sin calaveras. Pero en caso de que os hayáis saltado solamente dos, que puede ser Grand Party y Blitz Battle o algo así, pues no pasa nada, porque las vais a tener de forma adicional en principio con otros eventos, que supongo que serán dos en Kizuna o algo así. No sé qué van a hacer. También hay que tener en cuenta que, como siempre, estas calaveras después se podrán conseguir en la tienda de Kizuna. Lo malo es que las tiendas de Kizuna están hiper atrasadas. No sé por qué no la actualizan ya de una puta vez y meten todo de golpe. Hay que esperar meses y meses y meses hasta que saquen la calavera actual de Roger. O sea, vas a pasar dos o tres meses, fijo. O sea, es una tontería que flipas. No sé. Tenía que cambiarlo ya porque no les costaba nada. Cero. Vaya. Cero esfuerzo le costaba meter eso, pero bueno. Y ya está. Recordamos que con la inclusión de estas dos calaveras tenemos el total de cinco, que ya es lo que he dicho. Mecánicas Ambus en este TM y el Ambus en este treasure map contra Enel tendrá cinco fases en lugar de tres habituales, que ya sabéis que el Ambus solo sale cuando es el bonus map. Y ahora en las siguientes mecánicas. La segunda fase infligirá Nao y tendrá tres turnos de escudo azul. En la propia descripción de la fase 2 pone tres turnos de escudo arcoiris, que no sabemos si es una rata banda y quiso poner escudo azul o infligirán los dos tipos de escudo, tanto arcoiris como azul. La fase 3 infligirá Nao y tendrá siete turnos de resiliencia y estas acciones no estarán presentes en la liga de bronce. Así que en ese sentido puedo viajar. A partir de estas mecánicas tendrán distintos debufos que no se infligirán, que se puede ver a noticia del TM en el apartado del Ambus, que bueno, si queréis verlo. No sé si subiré, es que yo ya de nuevo no estoy haciendo TM en las ligas altas, ya estoy en barquito de madera. No sé si... Antes me estuve pensando igual montar algún equipillo cuando se actualizara en el TM Planner, aunque fuera para subirlo desde ahí, a pesar de que yo no lo vaya a utilizar, pero todavía no lo sé. Y poco más, después de la actualización del Barzada TM, es que han metido a la Big Mom de V2 al propio TM. Así que, pues bueno. Vamos a pasar ahora a hablar del Wiper, que está, pues, curioso. Y su habilidad de capitán, bueno, es Shooter y Free Spirit y es QCK. Su habilidad de capitán incrementa ataque de personajes Shooter y Free Spirit por 4 y la vida por 2, 1 con 2, perdón. O sea que ya empezamos bastante mejor que de normal, mejor de ser un 3 con algo, pues mira, ya es un por 4, así que no está mal. Y cuando la vida está al 30% menos, lanza su especial automáticamente una vez por misión. Que eso también está muy divertido, está curioso, pero de nuevo, sigue siendo un RR, un por 4. Así que es raro que lo lleváis de capitán, pero bueno. Sigue estando bien, no sé. Puede, si lleváis, pudierais incluso intentar... Es que no recuerdo si hay algún personaje que te... que te cambie de capitán, ¿sabes? En mitad de la batalla. En plan, que tú puedas elegir a quién quieres cambiar. Eso estaría guay, pero no recuerdo si hay. Si hay algo así, pues mira, estaría interesante, supongo. Pero bueno, más allá de eso ya sería un poco... un poco movida. Su especial de 13 turnos reduce los efectos de los orbes favorables y desfavorables aplicados a la tripulación durante 5 turnos, que es el mismo efecto que hace Hushu del tema anterior. Que bueno, eso siempre está bien, yo ya lo dije. Eso es algo que me gusta, pero bueno, ahora que ver cómo se usa, cómo no se usa. Pero está bien. Remueve los orbes de color y hace año QCK basado en el número de orbes de color removidos. Cambia todos los orbes a orbes tandem, exento orbes block. Así que, pues bueno. Así que cambia a orbes tandem, que sea de puta madre para la cantidad de personajes tandem, para Yamato y estas cosas para recargarlos, pues está de puta madre. Pero más allá de eso, el hecho de que no cambia a orbes block, pues siempre va a joder un poquito. Así que orbes QCK y RCV, RCV y tandem, cuente como favorables para personajes shooter y free spirit durante 3 turnos, que está muy bien. E incrementa la afinidad de personajes shooter y free spirit por 2 durante 2 turnos y durante 1 turno, buffa cualquier bus de ataque y orbes lanzados después de este especial. 3,2 puede aplicarse a super si el personaje shooter o el free spirit. En principio, pues eso, pues mira, con Yamato sí que podría hacer buen combo realmente. Y para recargarla incluso por los orbes tandem, el versus, podrías llegar a cargarlo, aunque ella también cambia a orbes, ¿no? Pero podrías cargarlo así de alguna manera, según una state previa o algo así. O incluso, pues eso, si llevas doble Yamato, pues tendrías bus de orbes, bus de ataque y podrías añadir 0,2 a ese bus de ataque o de orbes. Igual me estoy equivocando, Yamato no era free spirit, pero yo creo que era strike y era free spirit. Así que deberíais poder hacer combo, ¿vale? O sea que en ese sentido está bien. Y Sailor 1, incrementa ataque de base de personajes shooter y free spirit en 75. Sailor 2 hace que orbes CTR cuenten como favorables para personajes shooter y free spirit. Después tiene la reducción de daño de personajes CTR, el pitch healing y el barrier pierce, que es lo de ignorar barreras. Sí, tenemos la vida al 50% más, que es una habilidad de limit break que la verdad me gusta bastante. La veo muy útil y muchas veces, pues, tú puedes ser muy necesaria. Y el subsupport, que no tiene ninguna condición, es para personajes shooter y añade el 11% de la vida base del personaje al personaje supporteado. O sea que, en general, el personaje está bastante, bastante chulillo. De nuevo, pues utilizará por ahora en el siguiente evento o algo así, de puntillos que haya. Pero está chulo, es útil, fuera de la broma toda esta. Sí que lo veo muy útil para llevar, obviamente, pasar con videos con otro personaje. Así que, oye, genial. Lo malo es que, pues no sé, podrían haberse currado un poco el arte y que no fuera tan parecido a ese wiper antiguo. Pero lo que hay es Bandai, no sé, no sé por qué recortan estas cosas. Son cosas un poco extrañas. Pero bueno, así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.